Pui a la fiesta de aniversario con súper preciosos en Mercos y encontré muchísimos productos en oferta para cuidar mi alimentación y salud después del embarazo. Por eso te quiero platicar esta receta de unos exquisitos hot cakes súper nutritivos e increíbles para cuidar nuestra figura. Los ingredientes son media taza de avena en hojuelas, tres cuartos de taza de leche, una manzana sin cáscara, dos piezas de huevo y una cucharadita de chía. Ahora sí, manos a la obra. Recuerden, dos piezas de huevo. Ahora, una cucharadita de chía. Una manzana pelada. Después, media taza de avena. También, tres cuartos de taza de leche. Ahora sí, vamos a licuar. Vertimos la mezcla en el sartén. Tocemos por unos minutitos por cada lado. ¡Y listo! Emplatamos al gusto y bueno, yo le recomiendo ponerle miel, como me encanta, y pues también lo decoras con tu fruta favorita. Así que de esta manera nosotros terminamos nuestros exquisitos hot cakes con los mejores ingredientes, Merco. Y tú como yo, ya lo sabes, si buscas frescura, calidad y precio, no te preocupes. ¡Ven a Merco!